La noticia que no agrada mucho a la municipalidad interponer una revocatoria de la resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana es lo que plantea la Municipalidad de Santo Domingo en relación a la resolución donde se emite la revocatoria de la licencia ambiental que se entregó al proyecto del Complejo Ambiental. Respecto del proyecto Complejo Ambiental y de la resolución que ha emitido el Consejo de Participación Ciudadana quiero comunicarle a la ciudadanía que el proyecto en sí no se va a parar. Esta fue la respuesta de la alcaldesa Verónica Zurite en relación a lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien emitió una disposición de nulidad de los estudios de impacto ambiental para la construcción del Complejo Ambiental del Cantón Santo Domingo. En este proyecto del Complejo Ambiental se refiere a que para que sea aprobado, para que se dé paso a este proyecto debía existir un pronunciamiento de la comunidad. La personera municipal indicó las acciones a tomar debido a este proceso. Vamos a ingresar el pedido de revocatoria de la resolución y si es contrario, si es negativo, pues tendremos que acudir a la Corte Constitucional. El Consejo de Participación habría tomado como referencia que se estarían vulnerando los derechos de participación ciudadana. Este derecho establecido en la Constitución y la ley secundaria no se ha cumplido. Investigaron dos años la denuncia presentada. No existió consentimiento previo, no existió participación de la comunidad, fue ignorada. Lo que destaca la municipalidad es que a ellos no se les comunicó de este proceso hasta el día jueves 18 de julio de este año que estuvo ya resuelta la notificación. Se ha presentado un informe unilateral sin comunicar al gobierno municipal qué opina. Hubiéramos dado a conocer al Consejo de Participación Ciudadana los tres procesos judiciales, sí, que hemos sobrellevado y que ahí se prueba que esta alcaldía ha cumplido con la socialización. Cabe destacar que este es un proceso jurídico que inició con las notificaciones y que no significa que la licencia ambiental entregada por el Ministerio de Ambiente quede revocada.